La contaminación recoge muchos temas, pero hoy solo hablaremos de uno, la ropa. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Aquí hay cuatro situaciones, pero ahora hablaremos del tinte. Se han necesitado hasta 15.000 litros de agua para fabricar lo que llevas puesto. ¿Crees que es necesario gastar tanta agua para tu vestimenta? El transporte. En un viaje comercial, en 200 kilómetros, creamos 140 kilos de CO2. ¿Lo encuentras normal? Ahora hablaremos del consumo responsable. Si todos hacemos un buen esfuerzo, podemos disminuir la contaminación notablemente, con actos como donar nuestra ropa, reciclar nuestra ropa, reducir nuestro consumo de ropa y, si compramos, que sea local. Esto no solo pasa con la industria textil, pero ahora que lo sabes, ¿cuánto crees que contamina tu armario? Así que tenlo en cuenta, tu armario contamina.